Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. La salud visual es fundamental en todas las etapas de nuestra vida, pero es en la infancia en la que se desarrolla la visión. Por eso es importante seguir las recomendaciones que la autómetra Eva Cabrera nos brinda para cuidar la visión de nuestros niños, especialmente en la era de las tecnologías. Hay un poco de diferencia en cuanto a las recomendaciones del tiempo que exponemos a los niños a pantallas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se utilicen pantallas antes del primer año de vida. Si hablamos de la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, nos dice que no la utilicen antes de los 18 a 24 meses de edad. La Academia Francesa de Psiquiatría nos da la recomendación que no se usen pantallas antes de los 3 años de edad, que no se utilicen videojuegos antes de los 6 años, que no se permite el acceso a internet antes de los 9 años y que no haya acceso a redes sociales antes de los 12 años de edad. Esta regla se llama 3-6-9-12. Ante el uso prolongado de dispositivos electrónicos, especialmente en los niños, se pueden generar diversas consecuencias que afectarían de manera temprana su salud visual. Por eso, es importante estar atentos a las señales. Es muy importante que los padres estén atentos a cualquier síntoma, a cualquier signo visual. Por ejemplo, que los niños tengan que esforzarse para ver de lejos, que haya un parpadeo excesivo, que se froten los ojos, que presenten alguna sintomatología. Es importante acudir, consultar con optometría para descartar cualquier problema visual. Los profesionales de la salud recomiendan que los niños y adultos reduzcan lo máximo posible el uso de pantallas y realicen descansos para evitar alteraciones en la salud visual. Hay una regla muy, muy recomendada que se llama regla 20-20-20. Nos dicen que por cada 20 minutos de pantallas debemos descansar 20 segundos, 20 segundos mirando un objeto lejano a más de 20 pies o 6 metros de distancia. Eso le da un punto de relajación a la parte muscular y evita la fatiga ocular. También es importante que, pues dentro de las recomendaciones, además de este descanso de la regla 20-20-20, los niños realicen más actividades al aire libre. Eso garantiza que precisamente no haya un uso de pantallas para que se disminuya el riesgo de miopización en niños. Además del descanso visual y los chequeos constantes, también es indispensable una adecuada nutrición con alimentos ricos en vitaminas A, B, C y E, presentes en lácteos, vegetales y cereales como zanahoria, espinaca, avena, cítricos, hortalizas y guisantes. Además de frutas como ciruelas y manzanas que aportan zinc, proporcionando los nutrientes necesarios para una buena salud visual. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.